Vive el turismo y la aventura aquí, un paisaje ideal, un lugar sin igual, bellas cascadas aquí encontrarás, y el mejor trigo te puedes llevar. Alumnos de diferentes instituciones educativas, llegaron hasta las instalaciones de Radio Cristal para ser partícipes de talleres educativos, enseñanzas y opiniones de políticas modernas, dando de esta manera la oportunidad de expresarse a jóvenes de secundaria de Ventanas y de la provincia. Habíamos hablado con nuestro compañero Patricio Ruti, alcalde del Cantón Ventanas, y él como siempre, predispuesto a colaborar en todos los temas, y más que todo en la juventud que estamos comprometidos con los jóvenes estudiantes de nuestro querido Cantón Ventanas. En este día de integración, los estudiantes participaron de varias dinámicas, mesas de diálogos, socializando temas que incentivan y direccionan a una mente positiva a la juventud ventanense. Bueno, son temas relacionados con participación ciudadana, son temas relacionados con la inclusión de los jóvenes en la política, incluso queremos saber cuál es la opinión de los jóvenes, de los políticos a nivel provincial. Entonces, para nosotros eso es interesante, para esa manera poder también tomar acciones y poder actuar de manera eficiente. Los talleristas de la Secretaría Nacional de Gestión Política y delegados que direccionan esta capacitación, agradecen infinitamente el apoyo que siempre brinda el alcalde Patricio Ruti. Bueno, el alcalde nos ha facilitado el espacio, nos ha facilitado la logística, muy agradecidos con el señor alcalde, con Patricio Ruti, muy agradecidos también con sus concejales que nos apoyan. En una entrevista realizada, los estudiantes descifraron con propiedad a la política moderna, que se la pone en funcionamiento día a día. De aquí a la ventana, es algo nuevo, no tiene mucho tiempo, pero hasta ahora se ve cambio, mucho más que la... se ve mucho mejor que la política anterior, es más organizada. Entonces, no todos los grandes personajes de la historia han sido buenos estudiantes, más bien han sido personas que han hecho notar su voz y por eso son algo en la sociedad. Antes los jóvenes no éramos considerados para opinar acerca de este tema, entonces ahora sí nosotros podemos opinar sobre lo que sentimos y nuestras opiniones, compartirlas y así poder contribuir en la formación de líderes y personas con capacidad para poder dirigir el futuro de nuestra patria. Trabajando por la educación, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas, en coordinación con Secretaría de Gestión Política en Los Ríos, continuarán contribuyendo con la educación de jóvenes, para que así ellos conozcan sobre las políticas públicas que se manejan actualmente. Y el mejor trigo te puedes llevar Para todo lo bueno Yo soy ventana Para todo lo bueno Trabajando por la educación, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas,